Música ¿Cómo les va? Buenas noches. Quiero analizar dos hechos políticos de los últimos días. El martes 2, en un quincho del barrio de Caballito, Cristina Kirchner encabezó una cena, un asado, en el que había dirigentes políticos bonaerenses y también intendentes. Y volvieron a hacer lo que hacían antes, escucharla a Cristina. Claro que hay una diferencia, Cristina ya no está como jefa de Estado y varios de los que estaban ahí eran importantes intendentes que tienen el mandato popular en sus distritos. Yo me pregunto, ¿no aprendieron nada? ¿No leyeron que Cristina es la principal responsable de la derrota del peronismo? ¿Van a repetir desde la oposición el nuevo error de estar atentos a lo que dice esta persona que sigue siendo la que los tiene sus jugados con su discurso? Aquí hay una cuestión que el peronismo tiene que entender si su rol es de oposición o su rol es este, de que Cristina está diciendo a cada rato que lo de Macri y todo este proceso político se parece mucho al 2001. Algo realmente preocupante. Y por otro lado, hay que analizar este hecho de los carteles Macri 2019 que no serían nada si no fuera porque el miércoles 3 en Santa Fe Macri bromeó sobre esta cuestión de que en su futuro mandato inauguraría un aeropuerto. ¿Por qué todos los dirigentes caen en la tentación de estar hablando de su reelección? Y en este caso Macri cuando no cumplió un año y medio y no resolvió un montón de problemas de la economía, de las cosas cotidianas se pone a jugar con su reelección. Parece que los años de la democracia pasan pero los aprendizajes de los dirigentes políticos vienen demasiado lentos. Vamos a hablar de estas cuestiones, de cómo es ganar, de cómo es gobernar con un periodista y escritor que ha escrito un libro, Gonzalo Arias Gustar, ganar, gobernar para analizar un poquito esta cuestión de la dirigencia política. Y después vamos a hablar del peronismo con Julián Domínguez fue presidente de la Cámara de Diputados, hombre de Chacabuco y que protagonizó esa famosa interna con Aníbal Fernández que todavía da mucho para hablar. Todo esto aquí, en Las Cosas Como Son. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¡Qué elegancia! Pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos si ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro que lo ponen de puestos. Ballet, el frésil. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Ya funciona el nuevo Centro de Cuidado Infantil de Barrio Libertador con tres salas, patios de juegos y salón de usos múltiples que 120 chicos de 1 a 3 años ya disfrutan. Municipalidad de San Martín. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Muy bien, Julián Domínguez, gracias por venir. Un gusto. Bueno, escuchás el editorial, quiero escuchar tu comentario respecto a esta reunión donde aparece Cristina y de repente volvemos a lo de antes. Los aplaudidores, el silencio, el miedo a decirle algo. ¿Por qué? No vale la pena hacer un comentario sobre una reunión primero que no sé la característica de ello. Me parece que la política no la definen los dirigentes, la elige la gente. Y la gente va a ser la gran protagonista. Nosotros, parte de una generación de dirigentes que entendemos que la gran tarea nuestra es devolverle a la sociedad la elección de los dirigentes que quieren que represente el peronismo. Ahora, los que fueron responsables, protagonistas, vos también protagonizaste una interna. Cuando yo le digo, bueno, en esto nos equivocamos. Ella no debería decir, en esto me equivoqué, hacia los peronistas. No solo dirigentes, al peronista que hoy la pasa mal económicamente, que vive su trabajo. Es un momento de la Argentina donde la sociedad necesita pensar presente y futuro. Ya se pronunció el pueblo argentino. Y yo quiero ser parte de la dirigencia que puede interpretar lo que los vecinos y los ciudadanos hoy no están reclamando. Hay incertidumbre, hay problemas de empleo, hay temor al despido. Hay cambio de hábitos de consumo por la incidencia del costo de los alimentos. La pelea de los dirigentes me parece que es una discusión del pasado. Me parece que no vale la pena gastar un solo esfuerzo en pensar lo que hacen los demás. El peronismo, si tenemos vocación de ser mayoría, tenemos que devolverle a la gente que elija a la gente quien lo represente. Está bien, pero la gente tiene que decir, bueno, ¿qué hago yo? El hijo entre la principal persona que discutió esta cuestión, Cristina fue la que gobernó, Cristina fue la que eligió la formulación y Sanín, Cristina fue la que eligió... Cada vez que nosotros no hicimos política y los dirigentes se encerraron eligiéndose a los propios dirigentes, a la Argentina les fue mal. Es para aprender la lección de la historia. Esto en el peronismo se resuelve con más democracia, con más elección de la gente, de los dirigentes que lo representan, con un juicio donde el principal error nuestro es cuando nos encerramos, cuando nos creímos dueños de la verdad. Yo creo que el desafío del dirigente que la Argentina está reclamando es un dirigente que pueda sobre su espalda llevar la diferencia del otro y construir un proyecto de país en función, no de la visión que él tiene, sino en visión de lo diverso y que pueda ser el labón. Estamos hartos de peleas, la verdad que estamos hartos de peleas que no nos llevan a ningún lado, de peleas que es mi posición, ¿por qué mi posición? Es la Argentina, es el destino de lo público. ¿Y vos pensás que esto se canaliza con una presencia, por ejemplo, de randazo? Yo creo que esto se garantiza con muchos dirigentes, con esta visión del presente y del futuro, de ser punto de unión, de ser eslabón, de ser síntesis, de rescate del aprendizaje de estos 34 años de la democracia. Florencio, yo, somos parte de una generación, como otros dirigentes, intendentes, mucho más de los que aparecen. Somos parte de una generación que entendemos que competir en las PASO es ponernos la opinión de la gente y que la gente... O sea, vos querés unas PASO, vos querés unas internas, donde randazo, vos, vayan y compitan... Yo no tengo la decisión de hacerlo. A ver, yo ya lo hice. Yo en las cosas que no estuve de acuerdo, lo resolví en el marco de la institucionalidad. Mirá, Pablo, la única manera de enfrentar en un mundo de superconcentración del sistema financiero global, el siglo XXI de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI además de la sociedad del conocimiento, el desplazamiento de la mano de obra, es tener instituciones fuertes de una nación. y la institucionalidad de estos 34 años de democracia solamente se van a fortalecer con más democracia, con más participación de la gente, con más convicciones del aprendizaje histórico y el que se sienta dueño de la verdad se va a equivocar. Es tiempo de síntesis en la Argentina. Está bien, es tiempo de esto, por ejemplo, que los dirigentes vayan y caminen, recorran, yo sé que vos lo haces, en estos días, qué sé yo, Scioli dice que lo hace, Randazzo no lo hace, Randazzo no está yendo, salgo de un viaje en el Roca el otro día, no está en contacto con la gente. ¿Por qué pasa eso? Flores es un dirigente que nació en Chivicoy, que vive en Citibel, que habla, que camina, él tendrá que hablar por él, pero lo hace, lo hace, habla, escucha, camina, tiene una visión que él no es comentarista, él plantea que no es periodista ni comentarista y que va a pronunciarse en el momento justo y a la hora indicada. Todos recordamos la interna tuya, vos con Espinosa, contra Aníbal Fernández y Sabatella. Hoy se sigue diciendo en algunos lugares del peronismo que te la chorearon en esa elección. Yo te punto, ¿te chorearon en esa elección? Yo no quiero hablar más del pasado. Ya hablé, lo que tenía que decir, lo dije, me parece que es una pérdida de tiempo y es imperdonable con lo que está pasando la gente que yo hable de lo que pasó. De lo que yo creo que sirvió fue que la gente, de hecho, participó el 41% de la población bonaerense. Me parece que eso fue un hecho positivo. Después, no se crearon las condiciones para garantizar que ese electorado nos acompañara en la elección general. Pero me parece que hay que profundizar la línea de que la gente elija a quienes quieren que lo represente. Yo creo necesariamente en el diálogo, pero no en el diálogo bobo, en el diálogo con convicciones. Los dirigentes políticos, ya lo que tenemos, son idea y visión de país. Ahora, el desafío del dirigente de los 34 años de democracia es que lo que piensa sobre la realidad lo pueda lograr acompañado por la mayoría de los argentinos. Y esto no es ni la visión angelical de la política. A mí cuando me tocó ser ministro de Agricultura en el peor momento de la Argentina, pudimos concluir un plan estratégico agroalimentario de Argentina 2020 con las cuatro entidades de la sociedad rural en Tecnópolis presentándolo. Y eso te lo criticaban los sectores propios del gobierno. Pero claro... Deciste, ¿cómo va a hablar con los tipos que hacen la rural? ¿Y con quién no vas a hablar? Digo, es un absurdo. Todo argentino, el dirigente político, debe tratar de lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles entre los argentinos. Y el que conduce tiene que ser el más humilde y romperse el hombro para convencer al otro. Bueno, esto hoy no pasa. Porque hay sectores de los que proclaman la unidad entre esta escena que decíamos, que dicen, bueno, la unidad sí, pero sin el movimiento Evita, que son traidores. Sin Naval Medina, que es traidor. Sin Julián Dominguez, que es traidor. La traición es a la patria. Si traidor es pensar, decir en la política lo que uno piensa... Estaba leyendo recién el libro y hablaba de la innovación. Una de las características que tienen que tener los proyectos políticos es que cada uno pueda aferrar lo que piensa y lo que siente. La creatividad y el progreso de una nación está en que cada uno aporte lo que piensa y el dirigente político sintetizar eso. Un proyecto político que cree fuerzas energías positivas de una nación es aquel que libera lo mejor que cada uno tiene para aportar. Porque si yo solamente me vivo quejando sin escuchar, sin construir propuestas, esa nación es la nación de los cementerios. Julián Dominguez habla del libro Gustar, ganar, gobernar, de Gonzalo Arias, que va a estar en el próximo bloque. ¿Te gusta cómo gobierna María Eugenia Vidal, la gobernadora de tu provincia? María Eugenia es Mauricio Macri y la decisión del gobierno la condiciona en la provincia de Buenos Aires. A mí no me gusta cómo abordó el conflicto con los docentes. Me parece que no le hace bien a una nación que uno se enfrente con quienes tienen la principal responsabilidad de educar a nuestros hijos, sobre todo quienes somos hijos de la escuela pública. El rol más presente del Estado en la provincia son los docentes. Son los docentes que hacen de maestro, pero también de asistente social, de promotor barrial. Y yo no comparto que ella te haría, dice, laburan solamente, no laburan tres meses, es mentira. El docente está hasta fin de diciembre y arranca el primero de febrero en la escuela. Y el docente no solamente dar clase, sino preparar las clases, formarse, capacitarse. Es más, yo creo que el docente de nuestra provincia es el docente o es el empleado estatal con mayor capacitación y formación. No me gusta. Hay cosas que no me gustan, como hay cosas que yo creo que también la hace bien. Tiene cosas que uno valora. Pero decís, Vidal es Macri. ¿Y Macri qué es? Macri qué es. Excelente pregunta. Yo creo que Macri, en algunas cosas, está gobernando para lo que presentó como un remedio para generar comercio, trabajo, empleo, apertura al mundo, exportaciones, consumo, sueños industriales, ciencia y tecnología. Todo eso que la gente eligió, porque a mí me dio veneno. ¿Qué hizo? Endeudó a la Argentina, crea compromisos internacionales que Argentina no tiene condiciones de pagar. Hay una tasa de interés donde hoy es mucho más negocio invertir en el sistema financiero que en el sistema productivo. Entonces, lo que era remedio tomó como medida de gobierno veneno. Entonces, esto la gente lo está sintiendo. Hay angustia, hay pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo, los despido. Y la certeza que la plata no alcanza, uno lo vive a diario. Bien. O sea, por lo que hablábamos antes, vas a ir a las PASO, con lo cual te vamos a tener que invitar este año de vuelta porque vas a ser candidato con Randazzo contra el kirchnerismo en las PASO. Voy a ser... Vamos a competir. Yo ya lo he hecho. Creo en la institucionalidad política. Y creo que esto se fortalece con más democracia y más elección de los ciudadanos de quien quiere que los represente. Y bueno, nosotros tenemos una visión crítica sobre el gobierno, pero también tenemos una visión industrial, tenemos una visión productivista, tenemos una visión de los intereses nacionales. Y yo creo que el diálogo en la Argentina, que la dirigencia política le ofrezca como opción la síntesis y las cosas positivas, no podemos quedar entre dos paredes donde estamos discutiendo si Macri o si Cristina. Está el pueblo en el medio. Bien. Está la ilusión del pueblo de tomar en sus propias manos el destino. Está en juego un país industrial. Mientras estamos discutiendo estas cosas, hay empresas que se cierran, hay puestos de empleo que se pierden, la gente que no, con su trabajo, no alcanza a parar la olla. Y me parece que esto requiere de nosotros una propuesta diferente, una propuesta que sintetice, que recoja, pero también que ofrezca futuro. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Ya venimos con Gonzalo Arias. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar barra bea elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vamos, Buenos Aires. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, pero la consigna es más o menos parecida. A Gonzalo Arias, nuestro invitado, le gusta el fútbol y el buen fútbol, porque sos independiente. Así es. Bueno, yo soy de River, también me gusta el buen fútbol. Esto de gustar, ganar y golear. Bueno, te basaste en el fútbol, en la consigna futbolera independiente para hablar de la política. Sí, la idea era buscar un título que resuma de algún modo lo que lleva el libro adentro y nos parecía que una metáfora de fútbol hacía del libro un poco más accesible y más interesante para aquellos que estén queriéndose interiorizar en algunas perspectivas de la comunicación política. A ver, el político hoy tiene que, no es como antes, el acto tradicional o la caravana, por ejemplo, en tiempos de dual de las caravanas se dan a la gente. ¿Hoy un político, si no tiene bien armado su perfil de Facebook, está frito? Hoy hay nuevas tecnologías que hacen necesaria una interacción con aquellos a quienes querés comunicarte, los ciudadanos en este caso, que te obligan a acceder a estas nuevas tecnologías y usarlas de modo de segmentar tu mensaje y llegar a más gente al mismo tiempo. ¿Quién mejor lo hizo fue Obama, tal vez, en los últimos tiempos? Yo creo que Obama fue un precursor en estas nuevas tecnologías y creo que el equipo de comunicación de Macri en esta última campaña lo hizo muy bien. O sea, Macri era el más famoso o el que tenía más gente, más seguidores en Facebook. Sí, no solamente por eso, sino porque supieron segmentar los mensajes y poder llegar a más públicos con una consigna que querían llegar o con muchas consignas a las que querían comunicar y la verdad que utilizaron las redes sociales de un modo que hasta ahora en Argentina no las había utilizado nadie. O sea, por ejemplo, decían, bueno, Marcos Peña, Dura Marva, dicen, bueno, trabajo una foto quizás bien hecha en Facebook y en Twitter o en Telegram o en Snapchat hoy en día y me olvido de llenar el Estadio Grande de Ferro. Yo creo que algo de eso, pero aún un poco más sofisticado, es trabajo durante bastante tiempo en algunos grupos de interés como puede ser el medio ambiente o la protección de los animales y cuando llega el momento electoral utilizo estos grupos en donde se dan estas interacciones para contar exactamente lo que piensa un candidato acerca de esas temáticas, por ejemplo. No tenemos dos, hoy hablábamos de Cristina, de Macri, por ahí se habla mucho de esta polarización, pero con perfiles muy distintos porque Macri es un tipo absolutamente libretado, que cuando se sale, incluso hace lío, termina hablando de que los abuelos miran porno. Y una Cristina es mucho más visceral, pero que también usa Telegram, hoy fundamentalmente, antes usaba Facebook también. Digo, tenemos dos perfiles muy diferentes, ¿lo ves así, lo ves distinto? Sí, creo que son dos perfiles muy diferentes y desde el punto de vista de la comunicación yo creo que Macri debería apelar un poco más a cierta espontaneidad sin meterse en líos, por supuesto, y Cristina debería apelar mucho más a la sobriedad para tampoco meterse en líos, como bien vos lo decías hace un rato cuando lo presentabas, todavía tenemos una expresidenta con el dedito diciéndole a sus seguidores más cercanos o a su primera línea con poca capacidad de diálogo, sino con mucha más capacidad de dar instrucciones que de escuchar, de sentir y pensar otra manera de hacer política. Pero ahí no nos traicionan a los dos su forma de ser, a Macri hacerse el canchero pensando que sus chistes son buenos, que es un banana, lo digo como él actúa cuando habla de los abuelitos porno u otras cosas, o Cristina cuando empieza a retar a la gente. Yo creo que en el caso de Cristina la traiciona su forma de ser, de algún modo, y en el caso de Macri creo que está en un continuo proceso de aprendizaje en donde le dedica mucho tiempo, desde sus sesiones de fonobiología para mejorar su dicción, hasta mejorar la espontaneidad en su discurso. Sin meter en líos, me parece que está junto con su equipo en un proceso de aprendizaje permanente para ser un mejor orador y tener mayor espontaneidad en su discurso. Justo te iba a preguntar esto, porque digo, el ejemplo de Larreta, de Santilli, aparte de Macri, son dirigentes que se forman con fonobiología, pero también con actrices, con actores, para soltar un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con su expresión. Totalmente, de todas maneras cada uno de estos dirigentes tiene un posicionamiento que tiene mucho que ver con potenciar su mejor perfil. No creo que la sociedad esté esperando de Horacio Rodríguez Larreta, alguien divertido, sino alguien sobrio, pero con muchísimo conocimiento de la ciudad y con una enorme capacidad de gestionar. Y él lo que hace es promover mucho su figura en relación al conocimiento que tiene la ciudad y a la gestión. Y haciendo bien eso, se proyecta mejor en la sociedad, porque es difícil pensar un Horacio Rodríguez Larreta, canchero, más piola, como vos decís, porque su físico y rol no le da, y no va a generar empatía por ese lado. Pero igual les cuesta, ¿no? Porque yo recuerdo una época que Larreta, lo digo por una cuestión de trabajo profesional, quería ir a los programas de deportes, a los programas divertidos de Fox, quería ir a ese lugar. Y yo sé que a algunos le decían, no, no, no vayas ahí, vos mostrate como el gestor que sos en la ciudad. Totalmente, a veces, muchas veces se ven traicionados por sí mismos en querer acceder a algunas plataformas, más de más entretenimiento, en donde lo que no se dan cuenta y sus asesores le dicen es que los desparfila de su mejor lugar para pensar la política o para proyectarse ante la opinión pública. ¿Y vos pensás que por tradición o en general el político argentino escucha estas cosas o le cuesta? Yo creo que en los momentos en donde está dando sus primeros pasos en la política o ante desafíos electorales importantes son más propensos a escuchar. Y ante una mayor acumulación de poder son menos propensos a escuchar y mucho más a decir, como le pasa en este caso a Cristina, o como le pasaba a Néstor, que le costaba escuchar encuestas que no le fueran favorables, digamos. Y al punto tal de que llegó a una elección en donde él había elegido a Denarváez como candidato opositor y termina perdiendo una elección que quien construye al candidato opositor y lo demuestra al diario el lunes que Denarváez nunca pudo acumular eso en un proceso político, lo construye finalmente Néstor Kirchner a Denarváez como mejor candidato que él y ganador de la elección. Muy bien. Este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera. Acá se toma vino. Hoy tenemos un ala moscadonesa de vino que está espectacular. Así que gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y se toma. Gracias Fabián. Bueno, a ver, en este libro quizás no lo haces porque no lo termine de leer, pero digo, te gusta agarrar y decir, bueno, Macri tiene tal perfil, Larreta tiene tal perfil, hablábamos recién. Por ejemplo, hoy Scioli, que también trabajaba mucho en estas cuestiones, pero que perdió en la elección. ¿Cómo lo ves para decirle, bueno, tu ABC de la Comunicación Política hoy es este? Oye, Scioli a priori lo veo desperfilado, lo veo con una falta de posicionamiento clara, lo veo atado a la figura de Cristina Kirchner y pareciera ser que su mejor escenario es quedarse pegada a ella en función de un proceso electoral, que lo puede tener como primer candidato a senador o primer candidato a diputado, donde todos están esperando cuál va a ser la distinción de Cristina. Y Randazzo, ¿cómo lo ves? Porque yo le decía antes a Julián Domínguez esto, no, se mostró en el rock, en las fotitos, pero no hizo mucho más que salir a decir, bueno, los trenes los hice yo. ¿No debería ser algo más? ¿Todo pasa por ahí? ¿O por ahí tendría que decir, bueno, voy a las nuevas plataformas a mostrar? A Randazzo lo veo muy expectante de ver cómo se acomoda el tablero en relación a Sergio Massa, en relación al peronismo de Cristina Kirchner, Daniel Scioli, muy cerca de Julián Domínguez, intentando trabajar un apaso que de algún modo ganen o pierdan, les permite de una vez por todas despegarse del kirchnerismo para siempre. Si finalmente el kirchnerismo se sigue construyendo como una fuerza política, con un piso alto, pero con un techo bajo que no le permite alcanzar un triunfo electoral, la posibilidad de Florencio Randazzo poder ir construyéndose por fuera del kirchnerismo le va a generar una preocupación seria a Massa que puede ser el peronismo renovador del cual Julián Domínguez hablaba y que algunos sectores están esperando. Lo estás nombrando, Massa, entonces digo, a Massa se le agotó la gente y la ancha venida del medio. ¿Dónde lo ves hoy? Yo lo que creo es que no es que se le agotó el ancha venida del medio, sino que el macrismo decidió, como una estrategia electoral, polarizar con el kirchnerismo. Los problemas de la provincia de Buenos Aires son de estos dos años de gestión del macrismo, los del país, o son de muchas gestiones del peronismo. Que le resulta cómodo profundizar la grieta al macrismo y vuelve a desperfilar a Sergio Massa, que intenta un camino híbrido que la sociedad está pidiendo definiciones de un lado o del otro del kirchnerismo. Bien, cierro con la estrella de todo esto que es Vidal. Mientras el presidente Macri, la estrella es Vidal. ¿Por qué es la estrella política? Vidal es una gran comunicadora. Me parece que cuando ella construye su proceso electoral en relación a la necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires, que finalmente es de amor de madre, lo que quiso transmitir es el cuidado, la ternura, la paciencia y las cuestiones necesarias para salir de esta crisis que tiene la provincia de Buenos Aires desde los últimos 30 años. Bueno, yo humildemente, en lugar de periodista, digo, también les recomiendo que tomen vino, que hace bien y que nos gusta mucho. Un vino para el corazón. Gracias por venir. Y bueno, seguimos analizando en el aire, en el año. Muy bien, yo me despido y como siempre brindo por Isabela. Gracias por ver el video.